¡Suscríbete al canal! Middle-Earth Shadow of Mordor es un juego que se sale un poquito del canon, como de la obra del Señor de los Anillos, es una historia completamente original, a lo mejor a algunos fans así de hueso colorado de Tolkien no les va a gustar tanto, pero en general es un juego bastante disfrutable, salvo por algunos errorcillos por ahí. Algunos errorcillos, entonces es un contenido original, es un juego de acción y RPG. Así es, es un juego de acción y RPG, aunque es un poquito más de acción de estilo mundo abierto, del lado RPG más bien son las actualizaciones de las armas y pues eso no es excesivo de los RPGs. O sea, no juegas puntos ni nada, no vas juntando HP o esas cosas. Sí, no, 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 para nada. Es más un juego de acción al estilo, los juegos de Batman, de Arkham, desarrollados por Rocksteady, es más ese estilo de combate. ¿Te gustó el sistema de jerarquías de orcos? Nos estabas contando. Es realmente lo más destacado del juego porque se ajusta automáticamente a lo que ocurra y eso produce situaciones muy, muy interesantes. A lo mejor matas un orco y a lo mejor ese orco tenía un hermano y el hermano va por ti y te odia a partir de ese momento. A lo mejor a otro orco le da miedo el fuego, entonces si hay fuego cerca vas a salir corriendo despavorido y lo vas a poder cazar más fácilmente. A lo mejor a otro orco lo puedes matar automáticamente si lo atacas sin que te veas y hay orcos que son inmunes a eso. Entonces, como que todo va cambiando. Si matas un orco, a lo mejor un rival suyo toma su lugar y sube de nivel y sube de puesto. Y hay como distintas jerarquías, ¿no? Desde el orco más bajo que a lo mejor te mata de puro churro y de la nada sube de nivel y llega hasta ser como uno de los orcos jefes de todos. Entonces, realmente es lo más importante del juego, el sistema de jerarquías de orcos. La personalización para el combate es interesante, me cuentes. Sí, hay un sistema de runas bastante curioso porque tiene las mismas armas durante todo el juego. No importa a dónde vayas o qué hagas, siempre es el arco, tu espada y tienes por ahí unas daguitas, ¿no? Entonces, a medida que matas orcos ellos te tiran runas y con esas runas las puedes utilizar para personalizar tus armas. Si te sobran runas las puedes vender para subir de nivel y comprar otro tipo de habilidades. Entonces, en general es bastante disfrutable este aspecto del juego. Sí, te estuve viendo jugar y los orcos me parecieron bastante carismáticos, como que se ve que tienen personalidad. Y me hablabas de la amalgama profunda del sistema de juego, como que tiene varias cosas de varios géneros, ¿no? Así es, como que tiene exploración, tienes este mundo abierto que a lo mejor no hay mucho que hacer en él porque es Mordor. O sea, está bien representado Mordor, que es como un paraje desolado. Tienes también secciones de infiltración en las que te puedes infiltrar ahí en las fortalezas. Tienes también combate, combate al estilo Batman Arkham, como ya había dicho. Tiene también partes en las que debes escalar, eso les va a recordar mucho a Assassin's Creed. Y, no sé, en general es como una mezcla afortunada de género. Yo creo que ahí lo que no le va a gustar mucho a los fans del Señor de los Anillos es que sí se toma muchas libertades con la historia, ¿no? No va pegado a ninguna. Yo creo que eso no les va a complacer. Y las misiones, me decías que son repetitivas, ¿no? Sí, desgraciadamente como lo más importante es el sistema de jerarquía de orcos, pues centran todo en torno a eso, ¿no? Casi todas las misiones son de ir a matar a un orco o de hacer que un orco suba de rango porque ya lo influenciaste, porque ya después en el juego adquieres esa habilidad. Entonces, en general es complicado porque se puede tornar muy, muy repetitivo, salvo algunas misiones de cazar o de seguir a alguien, pero siempre acaba contigo matando a un orco o ayudándolo. Sí, también vi que la navegación con el mapa era un poquito monótona en el juego. Y allá tiene algunos efectos, pero en general, ¿lo recomiendas o no lo recomiendas? Sí lo recomiendo, a pesar de que tiene cosillas como que el combate está roto, en el sentido de que si presionas triángulo y círculo al mismo tiempo, pues puedes matar así hordas enormes. Si corrigieran ese detallito, yo creo que sería un mucho, mucho mejor juego. Pero en general es bastante disfrutable, sí lo recomiendo, si son fans o no sean fans del Señor de los Anillos, lo van a disfrutar. Gracias, Uro. Ahí está Middle Earth Shadow of Mordor, disponible para PC, Xbox One y PlayStation 4. Y a partir del 18 de noviembre para PlayStation 3 y Xbox 360.